¿Qué tal nuevamente? Bienvenidos al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. El día de hoy, viernes 31 de agosto, se acaba el mes. Nuestro segmento de Mujer Emprendedora, específicamente en la sección de Mujer, Familia y Trabajo. El tema que vamos a hablar ahora es... ¿Trabajas mientras ayudas en los deberes a tus hijos? Pues a quién no le ha pasado, ¿verdad? Y a veces eso nos genera estrés, sobre todo a las personas que somos emprendedoras y que manejamos nuestro propio tiempo. En las tardes, por ejemplo, en mi caso, llegan mis hijos de la escuela, les doy de comer y obviamente en la tarde tenemos que sentarnos a revisar los deberes. Y también tenemos como emprendedoras mil actividades por realizar. Pues manejar diferentes cosas al mismo tiempo puede generarnos mucha ansiedad, estrés, no dedicarnos ni una cosa a otra. A diferencia de lo que muchas gentes piensan, el cerebro no es multitarea, es poco eficiente trabajar en varias actividades al mismo tiempo. Por eso se sugiere manejar muy bien el time blocking que habíamos hablado, es decir, especificar una actividad en el tiempo y solo hacer esa actividad para ser más eficientes. Tando en cuenta eso y como madres emprendedoras que somos, realmente sabemos que nuestros hijos también es un legado muy importante, es algo muy valioso para nosotros, pues debemos dedicarles también ese 100% de nuestra atención para guiarles y para cuidarles. Obviamente todo esto dependerá de la edad de nuestros niños. Mientras más pequeños son, obviamente van a demandar muchísimo más tiempo de nosotros, pero yo estoy hablando en la edad ya preescolar, escolar, incluso ya parte del colegio, donde ellos ya son más responsables. Obviamente de la escuela les mandan ciertas actividades que ellos lo pueden hacer. Como padres está nuestro deber de guiarles. Y en mi caso, por ejemplo, tomo un tiempo prudente para revisar cada una de las tareas que ellos tienen, guiarles, revisar, ayudarles en ciertas cosas que de pronto ellos no pudieran, reorientarles mejor, incluso reforzar algunos conocimientos que a veces en clases quedan un poco flojos. Eso les ayuda un montón. Y al final, dejarles que ellos hagan solos sus deberes para que nosotros de ahí podamos, por ejemplo, en mi caso, aprovecho ese tiempo que ellos ya están encaminados haciendo sus deberes para revisar actividades de correos, contestar el teléfono, hacer gestión o gestionar algunas actividades. En fin, ese tiempo es importante también para aprovechar en hacer nuestras actividades como emprendedoras, pero sin dejar de lado ese tiempo de calidad, esa guía importante que necesitan nuestros hijos para crecer, para hacer sus deberes, que se sientan acompañados. Pues eso va a generar también que ellos nos tengan confianza, que se sientan apoyados, que ven, en este caso, que su madre está ahí pendiente de ellos. Por eso también a través de nuestro ejemplo debemos ser organizados, que ellos también organizen su espacio de trabajo, que no se manejen esas distracciones de ahora que tienen mucho, ya sea con el internet, el YouTube, los videos, la música que les encanta, sino que también ellos aprendan a concentrarse y hacer solamente sus deberes en el tiempo que tengan que hacerlo. Bueno, hasta aquí el video de hoy muy cortito. Si quieren escuchar más, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iTunes también. Les invito a que visiten katiaman.com, donde próximamente habrán las notas de estos, de los videos, del podcast, habrán los cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing, y todo lo que necesitamos para ser unas mujeres y madres exitosas. Así que es viernes, vayan también a descansar el fin de semana y compartir con su familia y nos vemos en un próximo video el próximo lunes. Un abrazo. Chao.